¿A qué volver? Así, a través del aire, terminamos canciones al silencio como quien le tira golondrinas al verano ¿Quién le tira golondrinas al verano? ¿A qué volver? En la casa, es otra casa El arco ya puede satirer Han volteado hasta el recuerdo Entonces, ¿a qué volver? Han volteado hasta el recuerdo Entonces, ¿a qué volver? La cámara La cámara Pues arriba y todos Viendo la tarde crecer Entonces, ¿a qué volver? Volver Y este vacío de amor Entonces, ¿a qué volver? ¿Volver? 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 ¿Para qué? ¿Volver? ¿Volver? Para sentir otra vez ¿Volver? 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 La magia ¿Volver? Ya se ha perdido ¿Quién la pudieras ceder? ¿Volver? Si la tierra ya es de tierra Entonces, ¿a qué volver? ¿Volver? Si la tierra ya es de tierra Entonces, ¿a qué volver? ¿Volver? ¿Volver? ¿Para qué? ¿Volver? ¿Para sentir otra vez Que se despoca tu ausencia ¿No olviden mis venas? ¿Volver? 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 ¿Para que muera tu ausencia? Entonces, ¿a qué volver? Oigo tu voz llamándote Recuerdo que devuelve el tiempo Mi voz me nombra y me duele otra vez Yo ya no puedo volver Mi voz me nombra y me duele otra vez Yo ya no puedo volver Oigo tu voz nombrándome Silencio en el silencio incierto Es el vino que engaña otra vez Yo ya no puedo volver Es el vino que engaña otra vez Yo ya no puedo volver La noche es tan amarga y lenta La zapa te recuerda tanto Que cuando canto me olvido Mi bien Que ya murió tu querer Que cuando canto me olvido Mi bien Que ya no puedo volver Jesús Jesús Música Música Como el aire sol, viento que se vuelve viento. Y así tu amor con el tiempo murió, el viento se lo llevó. Y así tu amor con el tiempo murió, el viento se lo llevó. Y así tu amor, la noche es calamarga y viento. Las almas me recuerdan tanto, que cuando canto me olvido mi bien, que ya murió tu querer. Que cuando canto me olvido mi bien, que ya no puedo volver. Música 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 Música